Cuando te encuentras en medio de una dificultad Es casi imposible ponerte a pensar Que todas las cosas nos ayudan a bien Aunque sean dolorosas no hay por qué protestar Cuando te duele el corazón Lo primero que haces es perder el control Le eches la culpa siempre a tu Señor Quien te cuida y guarda y tiene algo mejor Mejor Cuando te encuentres y no sepas dónde ir Perdido sin ti No te des convencido no te sientas lo peor Ponte rodillas y ora al Señor No hay problema tan grande que tenga solución No hay problema tan grande que tenga solución Las cosas no pasan solo por suceder Hay un plan para ti es lo que tienes que ver No mires atrás es lo que tienes que ver No mires atrás es lo que tienes que ver No hay problema tan grande que tenga solución No hay problema tan grande que tenga JOHN